¡Suscríbete al canal! Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome mi soledad A veces me quieren matar Por más que mucho lo que siento no le gano Todo lo que hice por ti fue en vano El tiempo sigue corriendo pero no me sano Dime cómo le hago Si tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Como rompe poderte sobre mí Me quedo a fuego lento Quema y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Dime yo qué pasó, qué fue lo que hice Darte mi amor y todo mi calor Eso fue lo que quise Tú no puedes dejarme así como nada Me muero por hablar contigo Tan solo mi reina dame una llamada Yo, yo, yo Me muero por oír tu voz El amor se compone de dos Dame una oportunidad para ser realidad And give you all my love Yes Sacúrame de tu cariño y tu beso En este infierno estoy preso Mientras Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Como rompe poderte sobre mí Me quedo a fuego lento Quema y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Vete en un viaje This is the remix Los rayas del perreo Alesi Vito Con Ricky Martin Oye Topo A Topo, topo A Nale Los presidentes Damos un ching de love Damos un ching de love Solo lo que quiero más Tu sabes Haciendo música del 2010 Pa' tus oídos Sonido Pai Sonido Que seria Lamentalar Que seria Gracias.